¿Qué tal? Muy buenos días amigos seguidores de las redes sociales gracias por estar con nosotros este sábado veintiocho de septiembre del año dos mil veinticuatro. Les saluda Marcos Medina y estamos en este intercambio de opinión y análisis entre Panorama Católico y Fuentes Confiables Nicaragua. Como siempre me acompaña mi buen amigo y colega Denis Alaniz desde Indianápolis. Saludos Denis, buenos días. ¿Qué tal todo por allá? Muy buenos días a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de esta programación que lo vamos a convertir ahora en un mandato de Dios, hacerlo todos los sábados. Gracias Marco por esta iniciativa, pues siempre dispuesto a ir para analizar el caminar de nuestra Iglesia Católica. Gracias Denis, hemos invitado a Marta Patricia Molina, como lo dijimos en el programa pasado, pero por razones de trabajo, Marta Patricia no podrá estar con nosotros, sin embargo ella está abierta también a conversar con nosotros y a profundizar cada una de las temáticas que están involucrando la Iglesia Católica, la represión la violación de los derechos humanos que comete el régimen de Daniel Ortega contra nuestra fe y también contra la fe evangélica en en nuestro país. Así que tenemos pendiente la participación de Marta Patricia Molina, a lo mejor en el próximo fin de semana podemos tenerla y conversar ampliamente con ella sobre estos temas. Denis, quisiera comenzar esta jornada de de opinión y este programa también hablando respecto al secuestro de los sacerdotes que continúa ocurriendo en Nicaragua y además de eso, como el régimen de Daniel Ortega también continúa intentando amedrentar la voz profética de nuestros religiosos, nuestros líderes y nuestros pastores. En esta semana se dio el caso del padre Asdrúbal Celedón que desapareció los fieles católicos y la feligresía denunció esta desaparición posteriormente se conoció que el régimen de Daniel Ortega pues está detrás de esto que está ocurriendo ¿Qué información tenés al respecto? Él es de la diócesis de Ginoteca si no me equivoco Exactamente Marco, quisiera mencionarte que cuando nosotros hablamos obviamente el régimen tiene una guerra contra la iglesia católica nicaragüense pero más específicamente contra la diócesis de Matagalpa Estelí y la arquidiócesis de Managua ha sido la más golpeada en la diócesis de Ginoteca ha habido una persecución selectiva obviamente no se ha visto desde ese punto de vista pero recuerdo en el año 2023 para hacerte una aclaración y a todos nuestros amigos oyentes los obispos tienen algunos sacerdotes colaboradores que se les conoce como el colegio de consultores los vicarios y los sacerdotes de más experiencia que son los que colaboran con el obispo recuerdo exactamente y digo esto porque tuve la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones al padre Damián Moratori vicepostulador de la causa de beatificación del padre Orico de Andrea el 13 de febrero del 2023 inicia la persecución directa en contra de la diócesis de Ginoteca con la expulsión de fray Damián Moratori de los órdenes de fray Les Menores estaba en San Rafael del Norte no era el párroco sino el capellán el administrador del santuario donde están los restos del padre reodorico y era de hecho el vicepostulador con eso se inicia porque el padre Damián Moratori fue provincial del actual obispo de Ginoteca Monseñor Herrera pertenece a los OFM el provincial o sea el guía espiritual de Monseñor Herrera es precisamente fray Damián Moratori eventualmente también salió de la diócesis y del país el padre Jesús María Palma que atendía a la iglesia Santa Gema aunque el padre alegó en ese momento que se iba a España a atender a un familiar aún no regresa la diócesis no regresa a Nicaragua obviamente sabemos que por la situación de represión pues la iglesia no ha dicho más luego se da el secuestro de el padre Cristóbal Cadea que es que era el vicario de pastoral y párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Merced en el Cuajinotega luego se da el secuestro del vicario de comunicación padre José Gustavo Sandino y párroco también de la iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles en Santa María de Pantasma en los últimos meses también supimos que se fue a Costa Rica ante una inminente amenaza de secuestro el vicario general de la diócesis de Ginoteca padre Elia Arpineda que es el párroco también del santuario de Esquipulas en la comunidad de Mancotal o sea los sacerdotes de mayor influencia en la diócesis de Ginoteca han sido expulsados o han sido secuestrados el último sacerdote que quedaba de podríamos decir de confianza no que trabajaba con el obispo de Ginoteca es precisamente este joven sacerdote que él atendía era el rector de la iglesia del santuario de la ciudad de Ginoteca el santuario de Esquipulas pero él él trabajaba en la curia el padre Ardruel trabajaba en la curia era la mano derecha de Monseñor Carlos Enrique Herrera este es un mensaje obviamente de persecución de odio y de intimidación no solamente generalmente a la iglesia como tal sino al obispo Monseñor Carlos Enrique Herrera en el año 2012 denunció aquel crimen de la famosa mochila bomba en Santa María de Pantasma y sacó un escrito donde dijo exigimos que se aclare quienes son los actores intelectuales y materiales de ese crimen de la famosa mochila bomba eventualmente denunció el crimen contra Gerardo Gutiérrez el famoso comandante flaco y denunció también abiertamente y fue a recoger a los chavalos que fueron masacrados en el barrio Sandino en el año 2018 Monseñor Herrera ha estado con el pueblo el régimen obviamente no le va a perdonar a Monseñor Herrera que sea un pastor que está con el pueblo y le han enviado esos mensajes directamente hemos dado esta lectura de el secuestro del padre Adrubal pero yo me atrevería a decir que este es un mensaje directo a Monseñor Carlos Enrique Herrera porque es precisamente el padre Adrubal el último colaborador más cercano que tenía Monseñor y no estoy diciendo con esto que los demás sacerdotes no colaboren obviamente pero estoy mencionando a los sacerdotes que tenían colegios de consultores y también todos los vicarios que tenía Monseñor todos sin excepción han sido secuestrados o expulsados de Nicaragua el último entonces sería el padre Adrubal y con esto podríamos decir que el obispo ha quedado prácticamente sin colaboradores cercanos sí y esto pasó igual en la arquidiócesis de Managua cuando el régimen de Ortega básicamente obligó al cardenal Leopoldo Brenes a sustituir a todos sus colaboradores de confianza todos los sacerdotes que le ayudaban en la curia hablamos del vicario general de la arquidiócesis Monseñor Carlos Avilés Cantón hablamos del vicario de la familia Monseñor Silvio Fonseca hablamos también del padre Héctor Treminio que era un colaborador cercano también del cardenal Brenes y así sucesivamente ¿no? de cierta manera la iglesia la arquidiócesis tuvo que verse obligada a sustituir estos cargos porque al final la misión de la iglesia no termina y ahora vemos que está haciendo este ataque selectivo a la diócesis de Ginoteca y la diócesis de Ginoteca también es un territorio particular porque al igual que en Matagalpa son zonas y comunidades rurales donde muchas veces no hay acceso a todas las facilidades que tenemos digamos en la capital en Managua o en departamentos como Carazo o Masaya sino que ahí la iglesia juega un rol muy importante no solo de evangelización sino también de asistencia y de colaboración con la gente más humilde con el pueblo que de cierta manera está excluido vulnerado en sus derechos y ahora con esta situación ¿no? de cada vez ir silenciando las voces de la iglesia pues sin duda del pueblo podríamos decir que queda desprotegido y fuera del alcance de la iglesia ¿no? de denunciar cualquier tipo de crímenes cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos que estén sufriendo en su mayoría la población campesina ¿no? que corresponde o que integra esa diócesis de Ginoteca hay muchas comunidades así vos anduviste por la zona cuando estuviste en Nicaragua Denise Ginoteca precisamente el ochenta el noventa por ciento podríamos decir que son comunidades es una zona rural ¿no? podemos hablar de la zona de misión de Ayapal la zona mezquita la zona mayana que la atiende la iglesia para que lo sepan todos nuestros amigos que están viendo esta programación la diócesis de Ginoteca atiende todas las comunidades mezquitas y mayanas son las parroquias de Gugli y la parroquia San Isidro de Ayapal los sacerdotes cuando van a evangelizar se adentran en la montaña una semana dos semanas para poder visitar todas las comunidades Raytí San Andrés Huizo son las comunidades que son evangelizadas por la iglesia a pie en un bote a lomo de mula y en esas comunidades la única voz que está presente es la voz de la iglesia católica por eso el interés sino de silenciar a la iglesia que tiene que es la voz de los sin voz de estas comunidades indígenas que han sido sistemáticamente perseguidas también por el régimen eso es evidente entonces con esta persecución selectiva obviamente el régimen pretende silenciar estamos hablando por ejemplo zonas de Gudulí el municipio de Gudulí del año dos mil diecisiete hasta el año dos mil veintiuno cincuenta y dos campesinos asesinados y ninguna persona pagando por esos crímenes cincuenta y dos incluyendo tres trabajadores de la alcaldía que en ese momento administraba Reina Esmeralda Hernández Marco esos son temas que poco salen a la luz ¿no? en Gudulí ha habido una masacre en contra de los campesinos en cuatro años cincuenta y dos campesinos asesinados y estoy hablando hasta el año dos mil veintidós al dos mil veinticuatro ¿cuánto más han sido asesinados? no lo sabemos o sea allí existe una persecución en contra de los campesinos para que lo sepas vos que trabajaste en el noticiero de mayor audiencia el noticiero seis en punto lo que es Juan Blanc 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 de Grama otras comunidades que ahora se me escapan el nombre allí no existe señal de celular el único medio que entra es la radio o sea no hay luz eléctrica la gente carga su radio con batería anda escuchando la radio ¿no? cuando había noticieros con la capacidad de informar independientemente era el único medio de acceso a la información es la radio o sea estamos hablando a ese nivel de estas comunidades donde la iglesia va las atiende y obviamente el régimen está muy interesado en mantener así silenciada esta gente y ahora silenciando la única voz que hablaba por ellos que es la iglesia sí y has traído a colación un dato muy interesante y vos mencionabas por ejemplo en este reporte donde está el asesinato de los campesinos es que esta zona por la naturaleza por ser tan recónditas y por no tener acceso digamos a a justicia por no tener acceso a ir a denunciar rápidamente a una delegación de policía o a un o atender digamos un un crimen o un delito es que estas zonas se convierten en zonas violentas es porque ahí también la iglesia entra con comisiones de paz a través de como parte de la doctrina social de la iglesia la iglesia además de evangelizar con con la palabra de dios también trabaja con con estas comisiones de paz con estos delegados de la palabra que al fin y al cabo también ayudan a que estas situaciones violentas sean disminuidas no entran en la reflexión con con las personas involucradas y y se logra pues de cierta manera la pacificación de de esos territorios no por por todas las condiciones que hemos descrito en estos últimos minutos pero pero bueno esperaremos que que la iglesia continúe trabajando en la medida de lo posible y como vos mencionabas si antes del 2018 antes de toda la situación de crisis que vivía en Nicaragua la evangelización de la iglesia en esas zonas era muy complicada ahora con menos sacerdotes y con esta intimidación y represión del régimen contra nuestros obispos pastores y sacerdotes la situación se vuelve más compleja y como repito pues el quien queda vulnerado en sus derechos quien queda desprotegido es la misma gente humilde que justamente no tiene derecho o no tiene digamos a quien recurrir y no tiene a quien de quien defienda su derecho así que por eso es que la situación se vuelve violenta no es solo un tema político decir el régimen está en contra de la iglesia no sino que una acción del régimen contra la iglesia también tiene sus consecuencias no y muchas veces malas para el pueblo nicaragüense Marco en el año 2000 para hacerte una mención especial en el año 2000 el primer padre que funda una radio católica en Ginoteca es el padre Francisco Blandón la funda en el Cuay eventualmente en Cuay Bocay la famosa radio San José una radio una de las primeras radio locales fundada por el padre Francisco Blandón hace 10 años el padre Francisco Blandón era un fuerte crítico de todos los gobiernos no solamente del gobierno actual de la dictadura actual el padre Francisco Blandón criticaba cualquier gobierno criticaba alcaldía diputados que no hicieran bien su trabajo era un hombre crítico que estaba trabajando con la comunidad el padre Francisco Blandón hace 10 años fue asesinado en Guedulí en la parroquia la Inmaculada Concepción de María es el primer sacerdote creo junto al padre Marlon Pupiro y crímenes que al sol de hoy no han sido esclarecidos se acusó a una persona pero la iglesia en ese momento la iglesia no emitió ningún comunicado porque no quedaron satisfechas con las investigaciones que se hicieron o sea la iglesia dijo estamos esperando que se aclare este crimen contra el padre Francisco Blandón que hace 10 años fue asesinado precisamente en esta zona donde te menciono que hay 52 campesinos asesinados del año 2018 al 2022 o sea la iglesia ha ofrendado su sangre ahí para proteger a los campesinos y a los más débiles ahora mencionabas algo muy importante y es el tema de la postura que ha tenido la iglesia en cuanto a una postura crítica una postura profética y la iglesia desde el inicio de la misión por todo el mundo o sea la iglesia ha ejercido digamos crítica a todos los gobiernos de todas las corrientes políticas o sea hay gente por ejemplo que considera o cree de que la postura de la iglesia que hemos visto desde el 2018 para acá es una postura en contra de un gobierno específico en contra de una ideología específica y no la iglesia siempre ha estado tutelando digamos el tema de los derechos humanos el tema de las familias el tema del desarrollo económico del país y los derechos que tienen la población que deben de ser garantizados por los gobiernos de turno y en este caso le corresponde al régimen de Daniel Ortega que obviamente sabemos que ha hecho todo lo contrario con el pueblo en vez de respetar el derecho más bien lo vulnera pero ha sido esto yo me recuerdo cuando la conferencia episcopal en muchas ocasiones en muchos años emitía anualmente en sus reuniones de de toda la conferencia cartas pastorales donde denunciaban las cosas que se estaban haciendo mal por ejemplo el asesinato de campesinos por ejemplo acciones violentas en el norte del país algunos proyectos que atentaban contra el desarrollo socioeconómico de del del pueblo católico del pueblo cristiano el tema de la familia también exhortaba la unidad de la familia y así han venido haciendo cada uno de los tópicos con los que la iglesia se ha identificado siempre como parte de su doctrina social y de su misión que tiene origen en el evangelio de Jesucristo Marco hablando precisamente de eso quería mencionarte dos casos hace algunos años un delegado de la palabra de Dios fue asesinado en la comunidad de Caixiguas en Bocay en la zona montañosa este delegado fue acusado de colaborar con grupos rearmados y fue asesinado un delegado de la palabra de Dios o sea la persecución en contra de la iglesia no solamente ha sido directamente contra los clérigos contra los consagrados este hermano delegado de la palabra de Dios igual que don Modesto en el año 2014 en la comunidad del portal en Santa María de Fantasma fue acusado de colaborar con los rearmados fue capturado torturado toda una noche y asesinado de un palazo en el pecho que andaba un nuevo testamento don Modesto él era un pastor evangélico eso sucedió en el año 2014 o sea toda voz crítica que se le cruce a esta dictadura la pretenden eliminar son crímenes de lesa humanidad don Modesto escucha la famosa mochila bomba está en una montaña cercana va a ver qué pasó el ejército lo captura y supuestamente era colaborador lo torturaron un pastor evangélico y allí fue asesinado un crimen que aún sigue en la impunidad hay otro precisamente de Ginoteca han salido algunos monaguillos y delegados de la palabra de Dios que han sido amenazados directamente por simplemente postear una foto de un sacerdote por poner una frase oremos por nuestra iglesia han sido amenazados directamente entonces la iglesia sigue siendo la luz la esperanza no a mí me llama mucho la atención el último mensaje del Papa Marco porque ese mensaje del Papa que se refiere a Nicaragua no da esperanza no da esperanza porque en esta noche oscura como lo dijo San Juan Pablo II pareciera que no hubiera esperanza qué vamos a hacer entonces el régimen ahora es el que controla las procesiones el régimen es el que encarcela a los sacerdotes es el que dice qué va a decir un sacerdote qué hacer siempre mantener la esperanza porque la esperanza viene de el Señor así es Dennis y es parte del trabajo ¿no? de nuestra Santa Iglesia Católica y su misión acá en la tierra quisiera también aprovechar este programa Dennis para abordar y analizar con vos otro tema que para la iglesia es muy importante y también para toda la sociedad y todo el pueblo católico y es el tema de los abusos que se cometen en algunos casos abusos contra menores en la iglesia y por qué vamos a abordar este tema y por qué vamos a analizarlo porque el Papa Francisco en su viaje a Bélgica ha mencionado ¿no? este tipo de situaciones que califica como vergonzosas y que también llama a atenderlas de forma oportuna el Papa Francisco ha dicho de que la iglesia católica además de ser santa también es pecadora y en el tema de los abusos contra menores estas situaciones corresponden o se vinculan a un tema de vergüenza y humillación porque la iglesia por lo que la iglesia más bien debe de pedir perdón el Papa Francisco desde que inició digamos su pontificado el Papa ha sido claro en atender este tipo de situaciones que le hacen mucho mal a la iglesia si bien es cierto no todos los sacerdotes no todos los obispos no toda la estructura de la iglesia o en algunos países quizá no ocurra este tipo de casos pero es un tema que muchas veces la misma iglesia o los mismos obispos son reacios a abordar pero para para nosotros los laicos por ejemplo incluso y para el Papa Francisco es un tema muy importante que debe atenderse porque podemos decirlo que en algún momento esto significó una situación muy peligrosa que trabajaba de forma silenciosa ¿no? que no habían denuncias no se evacuaban estos casos y no se investigaban por lo cual el Papa ha dicho de que es necesario ¿no? atender este tipo de casos y por eso se ha reunido también en Bélgica con 17 víctimas de abusos a menores estas 17 víctimas están trabajando con la iglesia para de cierta manera lograr retribuirle este sufrimiento este daño que han que han vivido y que lamentablemente pues pues apunta a sacerdotes de la iglesia católica de Nicaragua ¿cuál es tu lectura de esta postura del Papa Francisco particularmente en este viaje? Marco no sé si te recordás cuando recién fue electo el Papa Francisco el Papa obligó a la conferencia episcopal de Argentina a renunciar porque había un obispo que había tenido conocimiento de unos sacerdotes que eran pedófilos violadores de niños y no lo habían atendido adecuadamente y el Papa obligó a la conferencia episcopal de Argentina yo recuerdo que compartí esa información y yo dije este es un día histórico ¿no? esto va a ser histórico porque el Papa está yendo directamente al problema el problema de la pedofilia o de los abusadores en iglesia es un tema obviamente muy complicado porque de pronto se quiere asumir que la pedofilia es exclusivamente en iglesia para que lo sepas el 99% de los abusos a niños y niñas se da desde la familia y la sociedad según un estudio del padre Eliezer Salesman que es un experto teólogo colombiano y así se llama precisamente el libro que él escribe Abuso de Sacerdotes a Menores yo me quedé cuando miré el título digo yo será católico ¿no? y empecé a leerlo hace un estudio profundo y para sacar las estadísticas es el 0.04% de todos los abusadores en el mundo el 0.04% pertenece en el clero de la iglesia católica o sea es un mínimo es muy poco el número de sacerdotes que han caído pero obviamente es grandísimo el daño por el sacerdote la iglesia debería de proteger la dignidad de ese niño y esa niña o sea se siente más doloroso porque quien tiene la autoridad moral la responsabilidad moral de proteger la dignidad de los niños pues obviamente es un consagrado se supone que conoce de Dios se supone que vive la experiencia con Cristo ¿cómo es posible que vayan a destruir la vida de un niño o una niña? lo que ha hecho el Papa es quitar una cortina porque en la iglesia lamentablemente se estaba tratando este asunto con guantes de seda Marco se daban cuenta que un sacerdote tenía ese problema y sucedió muchísimo en Estados Unidos Boston es la diócesis más golpeada con pedofilia 250 sacerdotes en el año 2014 fueron expulsados de la iglesia en un solo día se descubrió unos periodistas ahí está el documental Spotlight se llama este interesante documental que habla sobre los 250 sacerdotes expulsados de la iglesia y puesto a la orden de la ley civil o sea que sean juzgados delante de un juez por ese crimen que han cometido contra un niño y es que yo creo que el error digamos en este tipo de casos es la complicidad ¿no? de que tienen algunos obispos y que tienen algunas conferencias episcopales con las personas señaladas si bien es cierto pueden haber señalamientos y acusaciones infundadas o falsas pero también hay muchas muchos casos que son ciertos ¿no? o sea y que requieren una investigación profunda para que justamente esta persona este sacerdote o este religioso pague por este daño que le está haciendo a estas personas pues en este caso los abusos de menores el Papa Francisco por ejemplo ha dicho en este viaje a Bélgica pienso en los dramáticos casos de abusos de menores que un flagelo que la iglesia está afrontando con decisión y firmeza escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo y ahí está la clave el tema de la prevención y además de la prevención es el tema de ser beligerantes ¿no? con este tipo de denuncias y si la persona es denunciada debe responder ante los tribunales civiles y pagar las condenas que correspondan ¿no? serán ya el sistema de justicia de cada uno de los países quien determine la responsabilidad o la no responsabilidad de las personas señaladas tal y como ocurre en todas sociedades democráticas la iglesia tiene su mecanismo de atender de escuchar de acompañar a la víctima y también de facilitar digamos que los procesos en contra de estos abusadores de menores puedan pasar a manos de la justicia civil y de ahí pues que tenga que pasar lo que tenga que pasar si son condenados o encontrados inocentes pues eso es parte de todo un sistema de justicia una de las cosas muy importantes que el Papa ha creado es esta comisión de prevención en los seminarios la pastoral vocacional y esto para que lo sepan nuestros hermanos que nos están viendo en esta programación la iglesia ha creado una pastoral vocacional que tiene unas características de prevención o sea se hace una evaluación psicológica de los aspirantes al seminario o sea no es ahora que quiero ser cura me gusta vestirme de monaguillo y que bonito no tiene que haber un análisis psicológico un examen psicológico del perfil de este joven porque el problema es que puede ser una persona abusada y si llega a ser sacerdote va a replicar ese abuso o sea no es culpa plenamente de la persona ha habido muchos casos te cuento una historia real pero divertida llegó un niño estoy hablando de un niño 13, 14 años a mi parroquia estaba mi párroco y le dijo padre quiero ser sacerdote y el padre le dijo que bueno hijo te felicito que alegría y el padre le preguntó y por qué quieres ser sacerdote es que no me gustan las mujeres y el padre le dijo va para su casa el que es consagrado le dijo deben gustarle las mujeres se niega al matrimonio para casarse con Cristo porque el celibato es una lucha diaria si fuera fácil ser célibe pues cualquiera lo fuera pero el celibato es una lucha diaria contra la carne que nos quiere llevar al pecado entonces le dijo no te gustan las mujeres muchachito va para su casa a los sacerdotes le deben gustar las mujeres se consagra a Cristo y la esposa del sacerdote es la iglesia y por eso no se casa no puede tener relaciones sexuales pero eso no implica su inclinación debe ser de hombre en todo el sentido de la palabra recuerdo muy bien en ese momento nos reímos y yo conocía muy poco sobre este problema o sea el perfil de un aspirante al seminario debe ser de una persona correcta por eso se estudia de qué familia venga si una familia su padre y su madre han estado juntos si una familia disfuncional ya ese niño lleva un problema emocional viene de una familia con algún problema obviamente la iglesia no le cierran las puertas pero si se tiene que estudiar y esa esa pastoral que la iglesia ha creado me llama mucho la atención en mi parroquia donde yo voy a misa aquí en Estados Unidos yo me quedé sorprendido porque los niños que los que los que sirven en el altar no entran a a la sacristía ellos tienen su propio lugar donde se visten y me aclaraba un hermano que los niños no pueden estar a solas con el sacerdote o sea que la iglesia ha creado estas estrategias para proteger a los niños no es que le tengamos miedos al padre no es que el padre sea una persona un potencial depredador de niños no pero la iglesia mejor previene eso me encantó eso me gustó me emocionó de verdad si hay un mejor prevenir y no lamentar los niños que sirven en el altar tienen su lugar donde se visten y si hay un niño en la sacristía debe haber un adulto me dijeron o sea debe estar presente un adulto si los niños van a estar ahí junto al sacerdote y repito no es que se le tenga miedo al padre pero es estas metodologías de prevención van a ayudar a sanar a la iglesia van a ayudar a que nos limpiemos de estos potenciales pedófilos que la iglesia no tenga que pasar como lo ha dicho el papa la vergüenza de tener que aceptar lo que es cierto porque hubo un momento Marco que de pronto uno como católico uno dice no no es cierto es falsa propaganda y uno de pronto tiene que caer en la realidad y decir si este hombre que celebra la misa también abusó a un niño y debe pagarlo ante la justicia civil si completamente de acuerdo incluso recientemente yo estuve en la ciudad de Gainesville acá en Florida fui a una parroquia y ahí había un boletín dominical donde están las lecturas donde están los avisos y me llamó la atención un banner que decía algo sobre los abusos si usted conoce o es víctima de un abuso de parte de un sacerdote o denúncelo a tal línea telefónica y si es víctima o si la persona abusadora es un obispo denúncelo a esta otra línea es decir es un tema que debe de afrontarse no debe o sea si bien es cierto es un tema que da vergüenza a la iglesia pero también debe de salir al frente de la iglesia a decir estoy trabajando por detener este tipo de situaciones porque al final la que lo que se afecta es la misión profética de nuestra iglesia ¿no? necesitamos sacerdotes que sean apegados ¿no? a la doctrina de la iglesia al evangelio de Jesús pero además que cuiden el rebaño santo de todo el pueblo de Dios Dennis te agradezco por tu tiempo y por tus comentarios en este programa te veo el próximo fin de semana si Dios así nos lo permite feliz fin de semana gracias gracias a nuestros amigos que siempre nos acompañan gracias Marco y hasta la próxima hasta la próxima saludos gracias